El mandamiento de imitar o emular al Creador. Este mandamiento es prescrito en Debarim, Deuteronomio 28, 13. Adonai te establecerá como nación consagrada a él, tal como te juró, si guardas los mandamientos de Adonai, tu Dios, y andas en sus caminos. ¿Cuáles son los caminos del Omnipresente? Así como él es llamado, misericordioso, Rajún, tú también debes ser misericordioso hacia los demás. Así como él es llamado, gracioso, Hanún, tú también debes ser gracioso hacia los demás. Así como él es llamado, justo, Zadik, tú también debes ser justo hacia los demás. Así como él es llamado, santo, Kadosh, tú también debes ser santo. ¿Acaso el ser humano es capaz de seguir tras la presencia divina? No se ha declarado ya que Adonai es un fuego que consume, Shemot, Éxodo 4, 24. En realidad, eso significa que hay que seguir los atributos del Creador. Así como él viste a los desnudos, así también tú debes vestir a los desnudos. Así como él visita a los enfermos, así también tú debes visitar a los enfermos. Así como él consuela a los que están de luto, así también tú debes consolar a quienes están de luto. La obligación de imitar a Dios es parte de los 613 mandamientos de la Tanaj, Biblia, donde hay mucho más para imitar a Dios, con ejemplos y hechos que demuestren la imagen del Creador en nosotros, hacia las demás personas.